...del Centro de Estudios Legales y Sociales, gracias por venir. Carlos Maslatón, abogado, tal vez el dirigente o ex dirigente político que públicamente salió a apoyar los linchamientos. Carlos Altamira del Partido Obrero, gracias a Adrián... Jorge Altamira, perdón, del Partido Obrero y Adrián Pérez, diputado del Frente Renovador. Carlos, vos apoyás todo esto. A tus órdenes. Entonces, es así, el Estado argentino desapareció, la policía no opera más, la justicia protege delincuentes, esto es así de burdo. Se disolvió el Estado de Derecho en el orden criminal argentino y la gente reacciona defendiéndose como puede, cometiendo errores, exagerando, pegando al que no corresponde, pero está sensibilizada y tiene miedo. Y esto, como actitud humana, no es exceso en la legítima defensa, es legítima defensa, ni siquiera es homicidio como pretende Zaffaroni. Esto es la gente que no puede más y tiene miedo que la maten. Es gente asustada, que no ve que la protege al Estado. Desapareció el Estado argentino, esto hay que entenderlo. Y está cansada de que se defienda al delincuente. Ustedes mismos, el foco que pusieron recién en la presentación es un foco muy en el pobre tipo delincuente que le fue mal en el operativo y fue castigado. Y no están poniendo el foco en la gente que sufre. Cientos de miles de personas robadas por año, matadas, violadas. Esto no puede seguir así. Creo que es bueno plantearlo de esta manera, como yo lo hice. Parece que es un punto de inflexión en el debate político. ¿Cientos de miles de personas violadas, Carlos? Sumados todos los delitos. No dije cientos de miles de personas violadas. Te dije robado, violado, matado, son cientos de miles por año. A todo el mundo le pasó algo. Casi no hay persona que no le haya pasado algo. O que tenga amigos muertos. O es mucho, no es casi todo. Las encuestas más serias es un tercio de la población en el último año. Un tercio de la población que fue sujeto pasivo de delitos. Bueno, es una locura. Un tercio de la población a todos hay una distancia. Esto con un Estado que se ocupa de la seguridad no pasaría. El Estado no se ocupa de la seguridad porque hay un prejuicio sobre derechos humanos. Se cree que reprimir al delincuente lo mismo que hacían los militares hace 35 años. Hay que replantear esto. Me parece que tenemos una oportunidad de mirar hacia el futuro y tener una sociedad más segura con un Estado que haga lo que tiene que hacer en el campo de la seguridad. Justo en lo que tiene que actuar, no actúa. Se puede dejar. Jorge. No, acá no hay ninguna legítima defensa, de ninguna manera. La legítima defensa, como se dice, es legítima. Acá son grupos que se ensañan con personas que están en una situación de inferioridad. Son grupos de personas que se dedican a pegarle a una persona que está en condiciones de inferioridad y el linchaje no tiene nada que ver con la legítima defensa. El argumento sobre la responsabilidad del Estado ilustra más profundamente la necesidad de rechazar esto. Porque el linchamiento no apunta al poder del Estado. El linchamiento lo que hace es arreglar individualmente un asunto. Mañana los que lincharon serán linchados. Entre otras cosas, por las cosas que hacen cuando linchan. Eso es un círculo vicioso. Si el Estado es responsable, si los aparatos de seguridad entrelazados con el narcotráfico son responsables, que es eso lo que ocurre en realidad, hay que apuntar a la cabeza, al Estado, al gobierno, a las fuerzas de seguridad, a la justicia. En lugar de apuntar a la cabeza, prácticamente matan al que no se ha aprobado, pero suponiendo que todo el mundo lo vio. Es una desorientación completa. Como dirigente de un partido de izquierda, llamo a la población a comprender que la están orientando en un sentido completamente negativo. Cuando el problema es político y hay que ir a la cabeza, a la cabeza que nos provoca el ajuste, nos provoca crisis, tarifazos, devaluaciones, empobrecimiento. Cuando hay que ir a la cabeza que no toca el entrelazamiento entre la policía y el narcotráfico, que tiene jueces corruptos, cantados por todos los diarios, que tiene un vicepresidente cuestionado. Donde hay un juicio como la tragedia de Once, donde una parte de la familia de las víctimas fueron desalentadas de continuar el juicio con un arreglo económico. Cuando ahí están sentados en el banquillo de los acusados, gente que perteneció al aparato político del gobierno y que nosotros en su oportunidad denunciamos como responsables los concesionarios y los funcionarios de transporte del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira. Yo creo que hay que ser muy claros en el repudio. Me parece que acá no hay lugares para entender esto como si fuera un caso de justicia o no. Me parece que es un retroceso, por lo menos lo que nosotros entendemos, que es un retroceso gravísimo estar discutiendo si los linchamientos son legítimos o no son legítimos. Me parece que esa misma discusión es la que está mostrando un problema gravísimo. Me parece que acá hay que ser muy claros respecto de que estos hechos que son absolutamente repudiables constituyen un delito. Me parece que hay que tener claridad sobre eso, hay que decirlo con todas las palabras. Pero lo que sigue a eso me parece es plantear claramente cómo debe ser o cómo está siendo la respuesta de los referentes políticos o los referentes sociales que tienen alguna responsabilidad en este punto. ¿Y sobre eso qué ves? Me parece que acá en este punto es donde aparecen algunas preocupaciones nuestras porque o aparecen manifestaciones de justificación directa o aparecen manifestaciones en las que se repudia pero se pone algún análisis o alguna justificación al lado. Me parece que cualquier hecho o cualquier discurso que trate de ponerle algún matiz o que intente catalogarlo como un hecho de justicia por mano propia o que diga, bueno, es repudiable pero hay un problema de Estado ausente, hay un problema de las políticas... ¿Por qué no se puede decir las dos cosas? No, no, me parece que... Es repudiable pero al mismo tiempo tenemos un problema porque el Estado no está actuando como... Es que me parece que hay que ser claro en el contexto en el que se habla y desde dónde se habla. Lo que yo estoy planteando es, esta no es una mesa donde está intentando explicar el fenómeno. Me parece que es una mesa que intente explicar el fenómeno, conversa con sociólogos, psicólogos sociales de alguna manera, no sé, cientistas sociales que estudien los fenómenos de violencia social. Yo creo que no podría explicar cuáles son las causas, las razones últimas de lo que sucedió en Rosario, por un lado o de lo que sucedió en Palermo por el otro, lo que puede haber sucedido en alguna de las otras provincias que ustedes están mencionando. Me parece que hay que estudiar qué pasó ahí, parece que hay que intentar obviamente explicar fenómenos de violencia social que a nosotros nos preocupa mucho. Lo que yo estoy planteando es que la respuesta de los referentes políticos o los referentes sociales respecto de hechos de violencia de esta significación tiene que ser muy clara en cuanto al repudio y a la idea de que, en algún sentido, esto es una especie de terrorismo ilegal. Y creo que ahí, en ese pero, es donde se intenta una suerte de justificación que para nosotros es admisible. A mí me parece que es claro que hay que repudiar y condenar cualquier tipo de acción, este tipo de linchamiento. Me parece que hay que ser contundente respecto a la necesidad de que haya Estado de Derecho y que para que haya justicia, por lo tanto, hay un Estado que debe juzgar la situación que es el Poder Judicial. Entonces, eso es claro. Esto no es obvio para que uno pueda decir, bueno, el Estado está funcionando mal, y algo tenemos que hacer. Porque efectivamente el Estado está funcionando mal. Yo creo que en la Argentina ha crecido no solamente el delito, lo que es peor, ha crecido el crimen organizado. Es decir, cuando uno mira qué tipo de delito ha crecido con mayor magnitud, ha crecido el narcotráfico, ha crecido la trata de personas, o ha crecido la corrupción, que también yo diría que ha pasado a ser parte del crimen organizado. Pero son determinados tipos de delitos sobre los cuales hay que trabajar y con mucha claridad. Y esto va desde trabajar para que haya policía de investigación en la Policía Federal, que hoy no existe, desde nuestro punto de vista para que haya policías preventivas, las policías comunales, para que haya justicia que sancione. Hoy tenemos un nivel de condena bajísimo en la Argentina. Mira, 4% de los procesos llegan a tener condena efectiva. Y esto también genera una sensación cierta de impunidad en la Argentina. Para que haya procesos judiciales más cortos. Entonces yo creo que hay un problema efectivamente con el Estado que no está dando respuestas, a lo cual se suma indudablemente a un Estado que no da respuestas en términos de crecimiento de la marginalidad, de problemas fuertes en la educación. Pero en materia de seguridad hay problemas graves que hay que resolver, que esto no justifica de ninguna forma la reacción que ha habido ahora por parte de la ciudadanía. Pero que sí la dirigencia política tiene que pensar a decir, bueno, esto tiene que resolverse de esta forma. Me parece que es necesario. Carlos, ¿sabes lo que a mí me llama la atención de tu postura? Es, hay una parte que a mí me da horror ver a 20 tipos matando a alguien que ni siquiera saben lo que hizo. Porque vos decís, bueno, qué sé yo, a mí no me gustaría que maten a nadie, 20 contra 1, mano propia, así sea un violador. Pero vos decís, bueno, violador, en el momento que hizo eso, lo agarraron, tiene el tipo, le pegó, pero tampoco me gustaría. O no me gustaría que en un forcejeo un vecino, el famoso consejo de Guerrero Santos, lo persigue y mata a dos. Bueno, de hecho fue condenado después. Tampoco me gusta. Una condena muy leve. Bueno, está bien, pero fue condenado. La justicia consideró que era un delito. Un homicidio, una emoción violenta. De cualquier manera, tampoco me gusta. Pero 20 contra 1 que no saben lo que hizo, es como horroroso. Claro, pero ¿cómo se llega a eso, Tenenbaum? El problema es así. El tipo que es víctima de un delito no sabe dónde va a terminar. Ustedes dicen una cartera. Pero el tipo, a la mujer que le sacan la cartera, no sabe cuál es el próximo paso. ¿Cuántas veces ocurrió que después de un hurto, un robo, hay muerte, hay homicidio? ¿Cuántas veces pasó eso? Le siguieron pegando al pibe en Rosario, está el video. Sí, porque está el sentimiento de venganza, lamentablemente. Pero vos estás promoviendo eso. Yo no estoy promoviendo nada. Entiendan bien lo que yo estoy diciendo. Yo creo que esta es una oportunidad para debatir cómo todo esto puede ser evitado. Y todo esto puede ser evitado si se cambia la ideología penal que hay en Argentina, que se fue formando durante muchos años en la Facultad de Derecho de la UBA, que es la usina corruptora ideológica de esto que estamos sufriendo. En todas las clases de Derecho Penal de la UBA, casi sin excepción, se enseña que el delincuente es un pobre tipo, es víctima de la sociedad y que hay que protegerlo y hay que hacerlo zafar. Y que se la tiene merecida el que es víctima de un delito. Entonces, ¿sabés lo que yo te digo? Los que salieron a robar. Eso es decir que se enseñan a la Facultad. Esa es la doctrina central de la Facultad de Derecho. Con palabras científicas, en alemán, con un montón. Esto es lo que se enseña. Yo quiero que esto se tenga presente. Obviamente, la Facultad de Derecho promueve que existan delincuentes porque simpatizan ideológicamente con el delincuente. Hay mucha izquierda ahí, por supuesto, que tiene esta postura. Ahora, yo te digo lo siguiente. El tipo que sale a robar o sale a violar tiene que tener presente que le puede ir mal, ¿no? La Facultad de Derecho. Gracias.